Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenido a un episodio más de The Warm Snow. Vamos a echar otra partidilla, pero antes de empezar, dejadme comentaros un par de cosillas que he estado mirando en los foros de Steam respecto a algunas dudas que he tenido del juego, para que también vosotros los tengáis en cuenta y lo sepáis por si acaso estáis jugando o queréis jugar este juego. La primera es que efectivamente al principio del vídeo anterior, lo que estuvimos jugando fue la parte del DLC, es decir, cuando seleccionas un Buda, eliges al que sea, te sale aquí una especie de llama o hoguera o algo así, que si entras en ella, entras en esa especie de mundo onírico, que ya estuvimos viendo que era muy raro, había como enemigos muy distintos, unos dibujos muy extraños, no sé, una especie de mundo pesadillesco, ¿no? Que es lo que forma el DLC, es un DLC gratuito, por cierto, y que como también vimos tiene una especie de contrarreloj, o sea, no tenemos que solamente luchar con nuestra propia vida, sino también contra el tiempo. De momento yo no creo que juegue mucho más el DLC, prefiero seguir jugando la partida normal, porque todavía hay muchas cosas que no entiendo, y eso de jugar además contrarreloj, pues me agobia más todavía, ¿no? Otra cosa también que vi es que efectivamente el altar este que está aquí abajo, sirve para modificar la dificultad del juego, de hecho cuando le damos aquí lo pone, ¿vale? La cosa es que la dificultad, como pone abajo, no afecta a The Ash of Nightmare, que eso es el DLC. O sea, la dificultad que pongamos aquí no incrementa la dificultad de la propia partida del DLC, ¿vale? Voy a dejarlo de momento en la segunda dificultad. Otra cosa que he estado viendo que me ha parecido muy extraña, es que la moneda que nos pide esta mujer de aquí, las almas esas rojas que estáis viendo ahí, que no tenemos ninguna, es exactamente la misma moneda que nos dan al final de la partida para subirnos nuestras habilidades pasivas aquí, ¿vale? La tipa esta enorme, es la misma moneda que son unos rombitos rojos aquí, pues ahí es esa especie de llama, es lo mismo, ¿vale? Es un poco extraño, porque estamos usando para una misma moneda dos iconos distintos. No me preguntéis por qué, pero me parece bastante poco intuitivo. De hecho, estuve probando a reespecificarme y efectivamente tenía para poder comprar cosas aquí. A ver, aquí hay cosas útiles, la verdad, pero de momento casi que prefiero quedarme con las pasivas que tenemos, que me parecen más interesantes que comprar este tipo de cosas que nos pueden beneficiar en realidad en la partida, porque a lo mejor nos pueden dar mejoras, o incluso un Buda nuevo, aunque el Buda son 30, 30 creo que no tengo todavía. Pero bueno, ya digo que esto lo iremos haciendo más adelante o no, no sé, ya he reviendo, pero de momento me quedo con las pasivas. Y otra cosa más también que vi, también una especie de confirmación, es que en el foro de Steam hay gente quejándose o diciendo que en este juego el melee es mucho más inferior al jugar a distancia, porque dice que cuando juegas a melee las builds que sueles hacerte son builds como las que estuvimos jugando nosotros en la parte anterior, que básicamente es meterte en mitad de un montón de enemigos y spamea el botón de ataque, como un loco, ¿no? Y dice claro que esa melee en realidad te hace también un poco glass cannon, porque hay muchos enemigos, además algunos tienen ataques distintos entre sí, y puede ser que entre todo el barullo de enemigos no vean bien los ataques y te maten de dos o tres golpes, ¿no? Y que obviamente jugando a distancia pues no tienes esa dificultad. Pero ya digo, eso es algo que comenté en el vídeo anterior y que estaba viendo por lo que estaba yo viendo en la partida, y efectivamente los foros de Steam pues lo han confirmado, ¿no? Que dicen que el melee en este juego realmente no merece la pena al lado de la distancia, que es buenísima. A lo mejor es que la distancia es demasiado buena, no lo sé, pero eso, en comparación con el melee no merece la pena. Lo que no me queda muy claro todavía que es esto. No sé si esto es la dificultad del juego, no lo sé, porque de esto no he encontrado mucha información, bueno, nada en realidad. He estado buscando un par de cosillas por los foros y no he encontrado nada. Tampoco tenía muy claro cómo buscar esto concretamente. Pero bueno, ya iremos viendo si esto se va aumentando a medida que subimos la dificultad o algo. Bueno, pues vamos a empezar otra partida. Me apetece jugar con este. Este es el Al Buda, que tiene una pasiva que se llama Infinity, que tenemos una cantidad ilimitada de espadas voladoras. Eso está muy bien. Y además, cada dos ataques de espadas voladoras, el siguiente ataque hará daño verdadero. Y respecto a la habilidad inicial, podemos o Sword Rain, o sea, lluvia de espadas, o Sun Pierce, o sea, una especie de atravesador del solar o algo así, ¿no? El de la izquierda dice, mantén pulsado el botón de la espada para lanzar un volley de Flying Swords, o sea, una especie de onda, supongo, de espadas voladoras. Las volleys, las andanadas, te podrán... Vale, podrán pararte de lanzar más espadas. O sea, entiendo que lanzamos una andanada y después nos podemos tirar espadas durante unos segundos o algo así. Y después transforma la habilidad de Recal en Sword Saint, que dice que te limpia tu medidor de espadas y tus espadas voladoras también generan... ¿Cómo? ¿Que generan no espadas por 5 segundos? No, 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 rellenan el medidor de espadas por 5 segundos. No entiendo qué quiere decir eso. Y el Sun Piercer dice que disparar la espada cuando se ilumina dispara un rayo solar que hace un daño masivo en vez de eso. Lo que no sé qué quiere decir cuando se elimina. ¿Será que las espadas van a estar iluminándose de manera independiente o algo? No lo sé. Y transforma el Sword Rical en un Inner Light, que dice que en el Inner Light disparamos un rayo solar durante 5 segundos o algo así. No sé, vamos a probar este, por ejemplo, el Sword Ray. No descarto jugar en otra partida la siguiente por ver cómo es. Vale, por recordar, lo dejo pulsado y lanzamos una andanada de espadas que nos evita tirar más espadas durante un tiempo. Y cuando usamos la habilidad, limpiamos mi medidor de espadas, que no sé qué será, y también nos generan medidor de espadas por 5 segundos. Ahora voy a pillar esto, no sé. Vale, ¿veis? Esto es para el DLC, ¿vale? Pero no voy a hacerlo. Vale. Ajá, vale. Ahora no puedo lanzar espadas. Vale, ¿no puedo lanzar espadas ahora? Vale, eso es. Y eso es lo que he hecho antes de dejarlo pulsada. Pero se me agotan. O sea, llega un momento que se me agotan en principio, ¿no? Ah, sí, sí que se me agotan. Vale, ¿suso la habilidad? Vale, puedo estar lanzando 5 segundos espadas sin que... Vale, vale, vale. Lo he entendido, creo. A ver, no es tan fuerte como lo que hicimos con lo del borracho. Por cierto, me he dado cuenta que se pone aquí iluminado. No me he fijado hasta ahora. No es tan fuerte como lo del borracho. Pero bueno, tenemos de base ya la posibilidad de lanzar infinitas espadas. Prólogo. Pergamino del Lobo. Vamos allá. Me gusta que se vea... Eh, que tengo... Tengo una espada normal izquierda. Ah, esto va a ser el medidor... Ah, vale, el medidor de espadas. Vale, vale, vale. Ahora lo veo. Vale. Eh, me gusta que cambie la skin del personaje. Está chulo. Vale, ¿se ha llenado? Y ahora puedo tirar eso, ¿vale? De manera infinita. Vale, o sea, tenemos espadas infinitas, pero claro... Eh, con un cooldown, por así decirlo. No puedo estar tampoco spameando esto en verano infinita como se hice con lo del licor, ¿no? Ardiente. Estaba demasiado roto, ¿eh? A ver, en realidad puedo también ir disparando, ir soltando el botón y se va a... Se va a hacer muy pronto, ¿eh? En realidad sí. No está mal. Vale, calavera. Vamos a ver... A enfrentarnos a un élite. Recordad que ahora tenemos cinco pociones, ¿eh? Vale, hago la metralleta ahí de espadas cuando tiro eso. Está muy bien. Me hacen falta... Tengo que cogerme todas las cosas que pueda de mejorar... Eh... Cuidado que me lleno. De mejorar el daño del lanzamiento de espadas. Eso va a ser clave con este personaje, ¿eh? A ver si me lo dan. Como parece que te dan cosas según el Buda que lleves... Pues deberían dar cosas de esas, ¿no? Vale, una espada ahora. A ver... Toothed Blade. Daño de melee más 5%. No creo que hagamos mucho daño de melee, la verdad. Enemigos borrachos reciben 14% más de daño. Tampoco creo que hagamos eso. Si tenemos Sharp Fang, melee attacks... Vale. Lo voy a pillar porque es mejor que la que tengo, pero realmente... No creo que nos vayamos a beneficiar de esa espada para nada. Porque a melee... Bueno, a lo mejor puedo dar alguna cosa a otros que melee. Pero en principio... No, mira, sí. Golpeo ahí un poco. En principio casi todo el daño que haga va a ser a distancia. Para otra calavera. No me están saliendo skills, lamentablemente. Skill yo creo que es lo mejor, ¿eh? Vamos a tirar la habilidad. De hecho lo he hecho mal. Tendría que haber primero... Llenado el medidor. Cuidado que me han golpeado, ¿eh? Tenemos que llenar el medidor primero. Mira, esto creo que es el Sharp Fang. Pues mira, sí. Tenemos el Sharp Fang. Pero esto lo que hacía era aumentar el daño de melee. Supongo que voy a pillarme velocidad de movimiento. Vale, vamos a darle un momento la espada otra vez. Si tenemos Sharp Fang, tu ataque de melee se incrementa el 25%. Por cierto, ¿me he curado? Me he curado de alguna forma. No sé muy bien cómo. No hay nada aquí. Me he curado de alguna forma. No sé muy bien cómo. Ah, vale. Este va a ser el lobo, ¿no? Sí. Vale, nos ha tocado el boss del lobo esta vez. No la otra. Pero me han dado muy pocas cosas. No me han dado ni una sola skill aquí, ¿no? Vale, cuidado. Vamos a tirar aquí espadas a tope. Cuidado que ya se me ha... Vale, se me ha llenado ya. Me gustaría también bajar el sheath ese, el cooldown. Uf. Vale, quedan cuatro segundos. Voy a... Voy a curar. Porque en realidad después voy a recargarle igualmente. Vale, tiramos la habilidad. Oh. Maldito, levanta. Ya, pues lo matamos por el final. Uy, me han dado... Es un legendario, creo, ¿eh? A ver. Skill. Te puedes mover a velocidad normal mientras estamos lanzando las espadas. No es malo. El daño causado por tus espadas ignorar el 15% de la defensa. Tampoco es malo. Tus espadas voladoras tienen un 10% de probabilidad de hacer un 100% más de daño. ¿Cómo? ¿Inflamen su guardamague? Vale, sí. 10% de hacer un 100% de daño adicional de espada. Eh... Hombre, el 15% de ignorar la defensa supongo que puede estar bien, ¿no? O moverme... No, moverme... En realidad esto está muy bien. Poder moverme a velocidad... Sí, porque me estaba... Estaba yendo ralentizado, ¿no? Sí, no está mal, no está mal. A ver este. Vale, este es el del miedo. Mejora tu miedo a miedo profundo cuando hagamos daño a un enemigo en miedo. El problema es que tengo que hacer algo para hacer miedo. Tiene un 20% de cuarte 5% de tu vida y disparar 4 fantasmas alrededor tuya. Haciendo que... Hostia, qué bueno. Pero claro, ¿cómo le meto miedo? Si... Es que no tengo forma de meter miedo. Todo el daño que haga tiene un 100% de no romper el miedo. Toda la duración del miedo me meto un 100%. Claro, es que a ver, me ponen muchas cosas para hacer miedo pero no tengo forma de golpear con miedo ahora mismo, que yo sepa. Voy a poner este, pero... Me voy a poner aquí. Me le da más que más 13% los enemigos con quemadura. Si tengo la máscara del tigre, tu primer ataque, no sé. No sé si quedarme con el que tengo. Bueno, no, este hace más daño de Melana. Lo cambio por esto. Aunque tampoco me parece demasiado buena. Vale, vámonos. Lo malo es que no me han dado ni una skill, bueno, me han dado la skill final del boss solamente. Vale, vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar el arma, a ver qué pasa. Sacrifica tu arma y consigue una nueva. Vale, Shattered Ice. Todo el da... ¡Uuuh! Los tres cosas que tiene son muy buenas. Todo el daño, más 6, más 4 y más 4. Si tengo Icebreaker Stone, tu daño de ataque... Bueno, eso el otro da un poco igual. Pero todo el daño incrementado ya ha estado muy bien. Ah, lo puedo hacer otra vez por 100. Y lo que no sé si... probar aquí a hacer el rank up... Es que la pasiva... O sea, me gusta lo que... Es mucho daño lo que tiene, ¿eh? Creo que no voy a... Al final... No, es que no lo pruebo nunca, pero es que... No sé. Eh, dame una reliquia, supongo. Sí, dame una reliquia. Aleatoria. Mutalim. Los enemigos contra... Están yo contra el enemigo sangrado... Es que es lo que digo. Mira, esto por lo menos sí nos da algo. Cuando hacemos daño tenemos una posibilidad de meter sangrado, pero todos los demás necesitamos tener sangrado ya. Vale, me lo voy a cambiar aquí porque al menos lo puedo meter sangrado un 15%. Y aquí... Es que no tengo nada. O sea, me lo voy a poner aquí por llevarlo encima, pero... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que acabo de... de mejorar eso. Vale. Sí, nos sigue faltando un personaje aquí, supongo, ¿eh? Vale, vamos a por el... el señor cerdo, ¿no? Swaintown. Vamos para allá. Shinba. Necesito algo de curación. No me queda muy claro porque ha habido un momento que me he curado porque me habían golpeado al principio y después tiene toda la vida, pero no sé... No sé muy bien cómo. Mira, por ejemplo, me han golpeado ya. De alguna forma me he curado antes. A ver si me curo otra vez. Esto me ha daño, ¿eh? No tengo nada insuficiente. Esta vez no me he curado. No, algo no ha pasado. No me he curado, no sé. A lo mejor cogí algún objeto que no me fijé y me curó. ¿Qué? Pega poco, ¿eh? Tengo espadas infinitas pero no pegan demasiado. Ha sido un bicho de esos del suelo. Vale, se ha activado lo de la ira. Pero es que no meto rabia, o sea, fear de ninguna forma que yo sepa. Vale, me estoy notando muy falto de daño, ¿eh? Es verdad, sí, que tengo una metralleta pero... Pero tener a sirve se hace un poco daño. Tengo que comentar el daño del lanzamiento de espada, ¿eh? Urgentemente. A ver, el arma que tengo en teoría me mejora el daño también de eso. Pero no lo estoy notando para nada, ¿eh? Uy, un arquero. Vamos a por el arquero primero. Mirad. ¡Uy, hostia! Me ha atravesado la flecha. Pensaba que no iba a dar pero sí. Ah, mira, le he metido fear. Pues sí que le he metido fear entonces, de alguna forma. ¿Esto me lo puedo cambiar ahora? Ah, mira, me lo puedo cambiar directamente. Eh... Le he metido fear cuando ha llegado a 100 y dice que consume toda la ira, pero... Bueno, el daño... Esto hace daño por segundo. Ah, me voy a dejar aquí de momento porque al menos le puedo meter sangrado. Eh... Yo qué sé, vamos a la curación. Necesito algún tipo de curación pasiva. Uh, cuidado con los tíos que pueden estar aquí. Ah, de hecho, hay tíos. Están ahí. Madre mía que me están dando. Vamos a tirar la habilidad. Ahora han muerto. Uf, me han hecho mucho daño, eh. Por suerte tenemos curación aquí, pero... Los tíos esos invisibles son muy peligrosos. ¿Apareció un cerdo de ahí? ¿Granada? Me ha aparecido el cerdo que ha aparecido del suelo. No estaba, ¿no? Al final sí que estoy pegando cuerpo a cuerpo, eh. Ay, no tengo la habilidad. Hay que lanzarse poco a poco, creo yo. Vale, se me ha vuelto mucho mal. Vale. Nos curamos. Vamos al cofre, por ejemplo. Me están dando muy, muy pocas skills. Hostia, cuidado. Este es el libro, ¿no? No, no lo puedo... Ah, vale. ¿No lo puedo pegar mientras tanto? No. Se ve que no. Me espero no acercarme, si puedo. ¡Hostias! Se me olvidaba que también tiraba eso. Estoy lleno, no puedo. Pero, ¿a dónde apunta? No, no me queda muy claro a dónde está apuntando el rayo. Muere, 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 muere. Maldito, muere. Muérete ya, madre mía. Uh, casi hay un bicho de estos, además. Vale, una skill, pero lo que nos ha costado, eh. Curación 15%. Uh, vale, este, este, este. El Predator me gusta muchísimo. Este yo creo que es de lo mejor, eh. Nos podemos curar al menos. Ya tenemos al menos un poco de curación pasiva. Vale, otra skill. Pero nos falta daño. Te hacemos muy, muy poco daño. Vamos a pasarlo muy mal contra el cerdo, eh. Aunque me gusta más el que hace, el que te curas solo una vez por segundo. Pero este cura un 1%, este es menos. Y aparte, parece que tienes que matar. Para el otro no. O sea, para bosses es mucho mejor el otro que este que he pillado. Vaya, hombre. Me hizo el cerdo que venía corriendo. ¡Suscríbete! También he leído otra cosa En los foros de Steam Y es que dice la gente que es más sencillo Contra el rey cerdo, contra el señor cerdo este No romperle una mano primero Y después ir a por la otra Sino hacerle mucho daño a las dos manos Y romperlas prácticamente a la vez Porque dice que cuando rompes una mano Entra como en modo ira y hace ataques más fuertes Así que vamos a intentar hacer eso Vamos a intentar dejar una mano a punto de romper Entonces iremos a por la otra Y ya después la rompemos las dos a la vez La veo buena idea eso Thunder Damage más 15% Flame Damage y Underwing Cuando causemos de un amigo que su porcentaje de vida es mayor que el nuestro Hacemos daño adicional Voy a pillar este porque en realidad las otras dos tampoco son muy interesantes Pero ninguna de ellas me parece buena Vale, aquí podemos comprar cosillas Vale Ah, no puedo comprar la sex kill Charfang, Big Bone o Podic... No sé qué es esto, voy a comprar esto No sé qué es Me le voy a atacar speed Me le voy a atacar speed Oiling F Me merece 75% Cuando hacemos 5 daño a un enemigo sangrando Causa hemorragia, ¿no? Haciendo este daño verdadero Me le voy a pillar por no descartarlo Pero supongo que lo voy a acabar descartando No voy a comprarme nada por si a lo mejor la próxima vez puedo comprar algo ahí Esta vez me he quedado sin poder comprar algo interesante Pero ya digo que me veo... Hostias Pues me veo chungo para un boss ahora, ¿eh? Hostias, me mata Espérate No lo veo, no lo veo, no lo veo Acá 5 segundos ¿Te acuerdas cuando tenía poca vida? Eso iba a decir Tenía una segunda... Ah, que le rompemos una cabeza No me fijé Tenía una segunda fase Eso, te empezaba a tirar cosas, me acuerdo Oh, espérate Lo que no me acordaba es que entraba en modo berserk De esa forma Vale, eh... Tenemos bastantes problemas por... Por la vida, ¿eh? Nos falta mucho daño Muchísimo daño Vale, cargue como 3 veces, creo Es lo que hace, ¿no? Vale, después de tirar eso Ya voy a tirar 3 veces, ¿no? Una... Ah, no, solamente una Una, dos Tres Vale Ah, vale Que eso nos da curación también Cuando matamos a un boss o algo Ah, a lo mejor eso entonces Los que nos curó la otra vez, ¿no? Todo el daño más 5% Los enemigos con sangrado reciben bien Sí, puedo hacer sangrado a los enemigos Pero... No me convence Me quedo con la que tengo Porque a lo mejor el sangrado No lo acabo quitando Defensa más 7% Hace más daño contra enemigos Con menos del 50% de la vida Supongo que esto no lo voy a pillar Y cada enemigo con el rango de melee Incrementa el daño Sí, no voy a estar a melee mucho Voy a pillar el ramping No me gustan dando cosas muy buenas tampoco, ¿eh? Blood fungus A ver El daño que hace Tiene un 20% de incremental Todo el daño un 15% por 3 segundos Esto no está mal 20% cuando recibes daño De aumentar tu defensa Vale Cuando tienes más del 50% de la vida Todo el ataque es más 15% Healing effects El de aquí no es malo Bueno, este está bien en realidad Me lo voy a cambiar Porque el del miedo Creo que no está haciendo nada Y reciclamos este Me lo cambio, venga Cofrecillo Pero ya hemos gastado Tres pociones Y todavía no hemos llegado al boss Vale, esta es la zona Que está como muy Con mucho zoom Esto obviamente Nos viene mal a nosotros Me falta daño muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo daño No, no, no Uh, niebla Niebla malo Con libros además Hostia, ya nos están atacando la gente a distancia Vale, ha matado a uno de los que se ocultan Hostias, que la tía esa es la del rayo Me he metido aquí un poco a lo loco Uf, ¿esto es algo? No, no me deja cogerlo Esto parece que es algo para pillar, pero no me deja, ¿eh? O es simplemente un libro muerto A ver, ¿los libros muertos salen así todos? ¡Ay, este está vivo! Porque han vuelto, han vuelto a invocar algo los libros, la tía No, los libros muertos no están así Para mí que eso es algo que puedo coger, ¿eh? Pero no me deja No sé, bueno No me está convenciendo el personaje, ¿eh? La verdad A ver, me gusta el poder tirar espadas así limitadas, pero Hostia, cuidado, que hay un bicho muy fuerte ¡Guau! Menuda tollina No tiene nada de buena pinta, ¿eh? El podicepa de paste, lo mismo que ya tengo Lo destilamos Vamos al cofre otra vez Por lo menos esta vez hay un poco más de zoom hacia arriba Zoom out, ¿no? Hay que darnos lleno el medidor, pero sin querer lo lleno Bueno, ya, cuando tengo la habilidad cargada ya doy igual Ahí sí Ahora le tiro la habilidad, se me vacía Bien, y me dio justo donde cae el cero Pensaba que lo estaba esquivando y me dio justo donde estaba él Mierda Pensaba que no iba a poder salir de ahí Lo estaba escuneando con los golpes, pero va a ser bien No ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No Hay uno que carga o algo No me había fijado en ese Ah, ese es uno de los que se ocultan Vale, vale, hostia, me voy a curar Me tengo que curar otra vez Me tengo que curar otra vez, lamentablemente Mechanical Rotor 15% tu Strafe Nerve Enemy Cuando hagamos daño No sé lo que quiere decir eso Mira, cuando hagamos daño de espada voladora Hacemos una carga, que se ataque a 6 veces Cuando tú metes todas las cargas Y con cada ataque haciendo 15 años al enemigo Ah, vale, cuando hagamos melee Vale, o sea, cuando lo cargamos con la espada Después golpeamos cuerpo a cuerpo Cuando dasheemos Tiramos 3 misiles Haciendo 5 de daño Se incrementa 25% Cada 5 ataques de melee No sé si pillar este Si consumes 10 o más cargas Tu ataque se incrementa en 100% por 5 segundos Esto puede estar bien Así que me quito lo del sangrado Pero es que el sangrado tampoco le está sacando mucho partido Creo yo Vamos a pillar ese, no sé Y reciclamos Vale, ahí arriba están las cargas Parece como un cargador de revolver Vale, en teoría Ahora tengo un tercer ataque Incrementado Hombre, sí En realidad no está mal Supongo Tengo un ataque incrementado por 5 segundos La velocidad Cuidado que me he cargado O sea, que no tengo Es una especie de build híbrida Lo que estoy haciendo ahora mismo A ver, tengo fácil lo de cargar Las 10 veces Eso sí, es verdad Cuidado, cuidado Con este Tengo la habilidad Voy a hacer que vengan un poco Le voy dando así Vale, voy a tirar la habilidad ya Cuidado con el arquero Que no me... Vale Skill Vamos a por la skill También noto eso Que me están dando pocas skins Me parece a mí Yo también, no sé O además las que me están dando No van excesivamente bien Con lo que estamos haciendo Creo yo Hago mucho daño No me lo están dando Bueno, ahora sí hemos pegado bien Con lo de la velocidad de movimiento Me le atas más 10% Los enemigos con... O sea, porque los enemigos Me range tenemos un 7% más de daño Si no he recibido daño 25% más de daño Menos el siguiente ataque Voy a ponerme este Yo qué sé Por si me meto ahí Cuando me meto con el cuerpo a cuerpo Pues para tener más Pero es que yo Lo que digo Lo que quiero realmente Es daño de espada voladora Qué pena No me están dando eso Mierda Gente de niebla Hostia, que estaba... Había un tío esto oculto Y uno de élite Mueve esto de aquí Complicado, complicado A ver Uy, el Free Salpeter era bueno Por claro, con el otro Bueno, esto sí está bien A ver Es solamente un 15% Hacer 5 de daño Pero está bien, supongo Vale Ya se ven las espadas de fuego Vale Vamos a ver Qué podemos comprar aquí Un... Random weapon, ¿no? Dragon gun Voy a curar Dragon gun Que es Uh, legendario Eh... Mirad Con los 105 segundos Después de tirar El Seath Tratamos al mío Como si tuvieran Fear Fear, ¿qué hace? No pueden hacer acciones Vale Reduce el daño del boss En 20% Eh... Bueno Que no pueden hacer acciones Está bastante bien, ¿no? Los enemigos reciben 8% De daño verdadero Cuando acabe su estado de miedo Al final Me podría haber quedado Mira Puedo meter Fear Con ataques voladores Con las espadas voladoras Y cuando Causamos miedo Todas nuestras espadas voladoras Hacen un 60% de daño Por 3 segundos Me gusta esto, ¿eh? Lo que pasa es que entonces El Fear es Salpeter Donde me lo pongo En ningún lado Me voy a quedar así, supongo Y me quito el Fear Y Salpeter La power, ¿qué hace? Daño de fuego Bueno, puedo poner esto mejor Quizá, ¿no? Mejor que el Sharp Fang Y me queda así No compro nada más Vámonos Pero lo veo complicado, ¿eh? A ver ahora El tema del Fear Con el boss ¿Cómo va? Ojo, le he metido Un montón de ¿De daño? No entiendo muy ¿Cómo así? Vale, está tuneado, ¿no? Ah, vale, no El daño que le he metido Creo que es lo de La granada que La granada o algo así Que estoy tirando Cada X segundo Vale, sí Pero definitivamente El daño general es bajo, ¿eh? El daño que tengo Uy, me ha dado encima Vale Ahora entonces Vamos a hacer Lo que digo que he leído Vamos a ir a por una mano Y después a por la otra Pero no vamos a romper Ninguna de las dos Todavía Claro, es que yo creo Que lo que hace después Es que te coge, ¿no? Una vez que rompes una mano Lo que hace es que te agarra Vale, vale No la rompas Vamos a por la otra Espera, espera, espera Ahora va a hacer el golpe este Vale, nos quedamos ahí Vamos a por el otro brazo Mierda Justo cuando he venido para acá Toma tú una poción Pero ya la única que tengo No tiene más Ah, me da también aquí Pensaba que no me daba Vale, me tengo que hacer que ir hacia abajo Vale, una mano fuera Vamos a ir a por la otra Vale, y ahora A ver, cuidado que no me coma Eso te ha matado un golpe No, no tengo espadas Tengo que tirarlas poco a poco en realidad ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hostias Vale, eso todavía no sé muy bien De dónde lo va a tirar Vale Pues como lo hago otra vez Estoy muerto Pues hemos perdido, gente No tengo todavía claro En la forma en la que tira eso Mira, encima nos come, ¿no? Uy, nos hemos quedado ahí Bueno, pues nada Hemos caído Eh... Tengo uno para ponerme Uf Con uno Me puedo poner un 1% de ataque O esto de aquí Le uso todo el daño un 2% Vale, me voy a poner un puntito aquí Supongo ¿Hemos desbloqueado algo aquí? Supongo que no No, de hecho no hemos cogido nada Esta run ha sido un poco regulera, eh Bueno, ha servido para ver Que la espada esa No es tan buena como pensaba A ver lo otro que es lo que era Lo del Sun Piercer A lo mejor podemos probar el Sun Piercer O probar el del rayo el siguiente día Podemos probar el del rayo O el otro también Mira Se ha marcado otra bola ¿Será las veces que he muerto a lo mejor? A ver, ¿por qué esto significa las veces que he muerto? ¿Puede ser? Y a lo mejor Cuando lleguemos arriba del todo Nos dan algún tipo de De bufo Para que no muramos más Una especie de ayuda o algo No tengo ni idea No sé Pues gente, creo que lo voy a dejar por aquí Porque es que si empieza otra partida Se va a alargar mucho Me da coraje, eh Quería O sea, se me está atragantando un poco eso Mira que ya lo he matado un par de veces Pero bueno, un par de veces No lo he matado una vez en realidad solo Pero sabemos cómo funciona Lo que me cuesta Todavía no tengo muy claro La vomitera sea que mete de sangre al final No sé muy bien Cómo la lanza O en qué posición Supongo que Habrá alguna forma de ver en qué O sea, si va a tirar los de izquierda Derecho, derecha, izquierda ¿No? Me tengo que fijar bien Es que no lo sé Cuesta trabajo Y al final También el problema es que he llegado sin pociones Yo creo que ese ha sido el problema realmente He llegado al boss con una poción Y además me he comido una hostia muy fuerte de la mano Justo cuando me iba a por la otra mano Ha hecho el golpe fuerte Y no podía salir de allá Y eso ha sido el problema Pero bueno, gente Lo he dicho Lo dejamos por aquí En el siguiente vídeo probaremos No sé si es del rayo O veremos el otro del infinito este A ver cómo funciona Que también tengo curiosidad A ver cómo es el Sampiercer Y bueno, nada Pues ya Lo dejamos por aquí, gente Que lo he dicho Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Warm Snow Hasta luego, gente U aka U aka